Gracias por seguir con nosotros aquí en la televisión pública, ya comienza la entrevista y nuestra invitada de hoy es una mujer senadora de la república y es una de las que da batalla en el parlamento, en este caso defendiendo al gobierno. La Elena Bianchi Poli es una abogada, escribana, profesora de historia y senadora de la república por el Partido Nacional, que nació el 14 de noviembre de 1953. Su vida ha estado asociada a la educación, rama en la cual se desempeñó durante 35 años hasta su jubilación. Durante 18 de esos años fue directora del Liceo Bausá, además fue secretaria del Consejo Directivo Central. Su relación con la política se inició en su juventud y en 1973 se afilió a la juventud del Partido Comunista del Uruguay, integrante del recientemente creado Frente Amplio. Además fue secretaria de Germán Araujo en el Senado. En el año 2013 se unió al Partido Nacional apoyando la candidatura presidencial de Luis Lacalle Pou y aunque en 2014 fue electa para cargos en las dos cámaras del parlamento, asumió como diputada por Montevideo. En febrero de 2020 asumió como senadora por la lista 404 e integra, desde marzo del mismo año, el segundo puesto en la línea de sucesión presidencial. Graciela Bianchi o Grace, como la llaman en la lista 404, se caracteriza por sus intervenciones en las redes sociales, donde es una activa militante con un perfil combativo y polémico de intercambios permanentes. Se define como una espada del gobierno de coalición, pero dice no ser blanca, sino luisista, en referencia a su fidelidad por el presidente de la República. Senadora, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar en la televisión pública. Gracias por venir. Estaba bien la presentación en ese último punto. Una de las espadas, así se siente usted, así se define, una de las espadas del presidente en el parlamento. Del presidente en el parlamento, del proyecto del gobierno y ahora, pasado el tiempo, yo digo que más allá que por supuesto pertenezco al Partido Nacional, soy muy zarabista, siempre lo fui. Mi partido es la coalición, porque la coalición debe mantenerse unida, porque es la única forma de poder enfrentar los desafíos que tenemos. ¿Y cree que se va a mantener unida hasta el final del periodo de gobierno? ¿Le sirve a todos los socios mantenerse unidos? A ver, futurología no hacemos, ¿no? Y menos siendo profesora de historia y teniendo muchos años de militancia política, 43 años en el Frente Amplio, más menos, porque hubo momentos que no milité. Probablemente cerca de las elecciones a todos les surja las ganas de los perfilismos, de que es normal, es propio de la naturaleza humana. A mí no, porque yo no soy dirigente política, yo soy militante política, así que mi proyecto es el colectivo. Hoy fue un día donde se dieron a conocer por parte de la Corte Electoral, se oficializa que va a haber referéndum, ¿no? O sea, se validaron las firmas necesarias. Ya sabíamos. ¿Usted esperaba que se juntaran esas firmas? Miren, cuando empezaron a juntar las firmas, a mí lo que me indignaba era que mientras nosotros estamos tratando de salvar vidas, de comprar vacunas, de hacer leyes, bueno, decenas aprobamos para todas las medidas que el gobierno instrumentó. Y después el proceso de vacunación y la primera ola que provocó, además, y única que tuvo el Uruguay, que provocó tantos muertos, que tanto nos duele, que hubiera gente en una causa de confrontación al gobierno, a mí me daban pena. Me siguen dando pena, en realidad, porque no tienen un objetivo común de país. Y me da pena por todos. ¿Se cree que es para trancar el gobierno? Pero, por supuesto. Ahora, no me lo planteé nunca si llegaban o no llegaban, porque de cualquier manera nosotros íbamos a dar la batalla política con la verdad en el momento que se llegaran las firmas. Nosotros no podíamos hablar de la LUC, cuando además recién la habíamos aprobado. El Frente Amplio votó, la mayoría de los artículos, el 52%, pide derogación de cuatro que votó. Fue el PIT-CNT, en realidad, que arrastró el Frente Amplio a esto. Y, bueno, no es una cosa que a mí me haya sorprendido, porque yo vengo de la izquierda. Siempre se usó el referéndum como un mecanismo de trancar a los gobiernos. ¿Sí? Sí, claro. Y, bueno, usted entiende que en este caso es como una especie de plebiscito. Van a votar no tanto por los 135 artículos, que no sé si todos los van a leer, sino que va a ser más bien los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Bueno, vamos a tratar de evitar que suceda eso. Yo estoy yendo para el interior, me muevo Montevideo, levanto videos muy caseritos, pero en mi cuenta de Twitter, para ir detallando artículo por artículo qué es lo que dicen esos 135 artículos. Pero, claro, la gente es muy difícil que se pongan a leer 135 artículos, porque además la gente está acostumbrada que esta es una democracia representativa. Estos mecanismos de democracia directa sirven en forma excepcional, como por ejemplo pasó con la ley de caducidad, que ahí uno tenía conceptualmente. Bueno, pero yo sé quiénes son, por eso es que me tienen tanto, no sé si es fastidio, bronca. Yo creo que hay mucho miedo, porque saben que yo no me callo. No me callo, me van a tener que matar para callar. Y con estos números o esta validación de firmas, ya la recolección de firmas, ¿no? Cerca de 800 mil, o sea, son mensajes. Pero el Frente Amplio no se ve fortalecido, no tiene más viento en la camiseta ahora. Ellos sí, claro, por supuesto, cualquier cosa les sirve, porque lo que no pueden sobrevivir si no están en el poder. Por varias razones que no tenemos tiempo, supongo yo, de definirlos, pero yo estuve en el 71. Lo que pasa es que eran otros dirigentes en el 71 y era otra composición ideológica el Frente Amplio. ¿Y cómo ve el Frente Amplio como oposición entonces? Es un desastre. Si quiero estar más, digamos, tomármelo con más ironía, recuerdo la imagen del ministro Mieres diciendo que están pegándole a una, a una, a cómo se les llama, a los que le ponen en los cumpleaños, a los chiquilines. Una piñata. Una piñata. Hay sectores que son los mayoritarios, que es el Partido Comunista, el MPP, que es el nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, el Partido Socialista que quedó ahora, que es el Ortodoxo, el otro desapareció, el Moderado, que en realidad lo que tienen es una estrategia de poder, porque lo que quieren es conservar el poder para imponer un determinado sistema social y político hacia lo que todos sabemos que ellos piensan. Son marxistas-leninistas. Es decir, quieren un socialismo y no democrático, por cierto. Por algo no les podemos hacer decir, ni siquiera a los sectores que se dicen socialdemócratas, que verdura. Ni Vergara lo dice. Que yo le tengo confianza, que él es un poco más pensante. Bueno, pero cuando uno se deja apoyar por esos sectores radicales y no democráticos, se convierte en rehenes. Senadora, el otro día hubo un episodio donde usted después se ve involucrada. A ver si puedo hacer un poquito de la secuencia de los hechos. El Presidente de la República estaba en una actividad pública en la torre de Antel. Allí afuera había una manifestación de gente de la educación, de AFUTU, básicamente. Y una dirigente en particular, Mirta Mayo. A ver si podemos ver el momento este que les estoy tratando de contar de lo que fue esta, bueno, esta interacción, digamos, porque tampoco hubo un diálogo entre esta dirigente y el Presidente de la República. Lo sé, que son los centros educativos comunitarios. En las zonas más pobres, se cerraron. Sí, yo se lo acerco a través de Pereira. Sí, sí. La gente más necesitaba se quedan sin clase. Los alumnos se quedan sin clase. Por favor. Y ese es a los trabajadores. Esa es la terca, docentes dijeron que no, porque estaban de acuerdo. No se ahorra con la educación. La educación es un gasto. Bueno, esa fue la charla que todos habíamos visto. Pero a raíz de eso, usted hace un pedido de informes. No. Cuéntenos. ¿Qué está pidiendo? Todos se están equivocando. A ver. Y eso que lo puse en mi cuenta de Twitter, claramente. A mí esto me preocupó, pero eran 30 personas y el Presidente de la República se defiende solo. Un líder del nivel de Luis Lacalle Póngo no necesita que nadie lo defienda. Y ni le va a ser mella a una señora con esas características, que además miente sistemáticamente, porque el martes pasado, el lunes pasado fue una de la Comisión de Educación y Cultura, los tres consejos. Y les hicimos las preguntas, perdón, los tres directores generales. Es decir, el Consejo de Formación y Educación, dirección general de secundaria y dirección de la UTU. Yo voy a subirlo mañana, la versión taquigráfica. Lo que está diciendo, además... Lo que le estaba diciendo el Presidente. Claro. Son esloganes. Pero usted pidió informes... Yo pedí informes por otra cosa. ¿Sobre qué? ¿Sobre esta dirigente sindical? No pedí lo que puede pedir un senador, una situación funcional. Después lo que yo haga con ese pedido de informes se verá. Pero yo pedí porque, además, hay dos cosas que a mí me motivaron. Reitero, no el Presidente. El Presidente se defiende solo. Miren si Luis Lacalle Póngo va a necesitar... ¿Para qué hizo ese pedido de informes? Pero porque... Ahí voy. Yo recibí dos audios de padres. No fue solamente yo que recibí. Que esta señora falta sistemáticamente. Los tengo y no los voy a hacer trascender por defender... Falta dar clases, dice usted. Por supuesto. Bien. Tienen patente de corso los dirigentes sindicales. Hacen lo que quieren. No solamente en las horas libres que se les da por el sindicato, sino porque metanse con dirigentes sindicales. Yo soy senadora. Me pusieron en la posición que me pusieron. Yo he visto caer directores, profesores, ascriptos, porque se enfrentaron a dirigentes sindicales. Hay dos artículos de la... Perdóname que te quiero aclarar esto porque quiero que quede claro. Yo pedí por esas denuncias de los padres y pedí por el video que se viralizó, creo que desde el 2018, cuando esta señora patotea, porque esa es la actitud, a cubanos que en uso de su libertad acá, porque en Cuba no la pueden tener, régimen que también defienden estas personas, les dice cosas espantosas y es una docente. En consecuencia, yo quiero saber cuál es realmente la situación funcional, si falta, si no falta, cuántas horas tiene de licencia sindical, porque conozco muy bien lo que se hace con las licencias sindicales. Bueno, y la investigadora también sobre eso, ¿no? Este, por supuesto. Pero nunca fue mencionada esta dirigente en particular. No, porque se abrió por FENAPES, pero... Ella es de AFUTU. Sí, sí, ella es de AFUTU. Presidenta de AFUTU. Sí, 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 es de AFUTU. Pero, senadora, no cree usted... Me molestaron las dos cosas. No cree usted que, más allá del... El artículo 118 de la Constitución habilita a los legisladores a hacer pedidos de informes, digamos, en general. Seguramente usted se basó en ese. Sí, claro. El Frente Amplio se basa en el 115. No, esa es otra cosa. Eso es porque me quieren observar. ¿Eh? Que me quieren observar porque dicen que abusé de mi poder para usar, para hacer el pedido de informes. Le están pidiendo... El Frente Amplio le está pidiendo a la vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara, que se evalúe ese mérito para sancionarla. Lo que está pidiendo, lo que pasa es que la prensa, con todo respeto a los periodistas, trasciende cualquier cosa. Y, además, hay dirigentes que dicen cualquier cosa. Le presentan una carta a la vicepresidenta, que, de paso, digo que el sábado soy yo la vicepresidente, a partir del sábado, o sea, a partir del viernes a la noche, diciéndole que pase a la Comisión de Constitución y Legislación, que yo integro, porque soy de las pocas abogadas que hay en el Senado, esa situación. Así que, yo sí, en ejercicio de mi poder de vicepresidente, que voy a tener el martes, porque seguramente hay sesión, podría hasta incluso no darle curso, porque está mal presentado. ¿Y qué va a hacer? Se presenta a la Secretaría. No, le voy a dar curso. Le voy a dar curso para que pase a la Comisión. Pero, por favor, es una... A mí me da... Reitero, me da pena, porque a mí el Frente Amplio me duele. Yo lo siento como gran parte de mi vida, y estuve con otros dirigentes políticos. Entonces, ver el grado de decadencia que tienen los dirigentes actuales, la verdad que me duele, porque yo luché muchísimo para formar el Frente Amplio. Para terminar con este capítulo, este episodio... No queda claro que no es por lo que le dijo al presidente. No, está bien. Está muy buena la aclaración que la tenía que hacer usted. Estoy aburrida de decirla. Porque había quedado allí una duda, si se quiere, planteada. No, miren, si el presidente, reitero, va a necesitar que yo lo defienda. Hoy el senador... Hoy este tema estuvo en el Parlamento. Nuestro equipo allí en el Parlamento, precisamente, recogía la opinión del senador Eduardo Rubio. ¿La escuchamos juntos y después le preguntan? Pero, cómo no, con mucho gusto. Si el ministro le da curso a un pedido de esta naturaleza, estaría violando gravemente la ley de protección de datos personales, que protege los datos personales de los funcionarios públicos como derecho humano. Si es un desarreglo a juicio de la comisión, eso se verá. Si estima que es un desarreglo de conducta, tendrá que considerarlo el pleno. Y este tipo de cosas pueden llegar hasta pedidos de fondo acerca de si puede continuar siendo legislador o no. Pobre gente, no tienen ni siquiera los votos. Se regalan solos. A ver, son una vergüenza. Sinceramente reitero que me da vergüenza. Yo fui secretaria administrativa del Consejo Ejecutivo Central. Llegaban decenas de pedidos de informe. Claro que tenemos que contestar los pedidos de informe. Incluso informes reservados de procesos sumariales. Porque si un legislador lo pide, acá hay tres poderes del Estado. Hay que contestárselo. Es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El resto, silencio. Esa administración. Yo contestaba los pedidos de informe, incluso los que eran reservados. ¿Y ya recibió la respuesta del pedido de informe que hizo ahora? No, demoran. Es más, si no cursaran el pedido de informe, el que incurriría en responsabilidad es el Senado de la República, el Ministro. Y cuando llegue a Codicen, porque se olvidan que el Consejo Ejecutivo Central es autónomo. Está en el artículo 220 de la Constitución de la República al lado del Poder Judicial. No tienen los más mínimos conocimientos básicos del derecho. Entonces, yo hago decenas de pedidos de informe. Cuando era oposición y ahora que soy oficialismo, nunca voy a conocer resultados de ninguno porque son insumos que el legislador tiene. Ahora, nadie que provenga de una autoridad administrativa puede limitar el poder del legislador. Que estudien a Montesquieu, que es difícil, pero bueno, la separación de poderes es el que más lo desarrolló. O si no, las instrucciones del año 13. Está bien. Lo que pasa es que más allá de que le asista al derecho, como dice usted, y a los legisladores de hacer estos pedidos de informes, también usted sabe, usted es senadora, es una jugadora política, digamos, y el asunto es cómo se ven las cosas. Usted está pidiendo información sobre una dirigente sindical porque le reclamó algo al presidente. No, no, vuelvo a repetirlo o no me escuchan lo que digo. Porque el estatuto del funcionario docente dice que el docente, primero, el funcionario está al servicio de la función y no al revés, como en estos 15 años se vio, porque la patota sindical era la que mandaba. Por eso están furiosos, porque ahora empezaron a perder el poder de la educación. Eso por eso atacan la LUC. En consecuencia, es clarísimo que nadie puede interferir el pedido de informes. Y si lo hacen, que lo hagan. A mí lo que me importa es ver si se cumple la Constitución, reitero, el funcionario está al servicio de la función y no al revés. Y la otra cosa, el estatuto del funcionario docente, además de reiterar ese principio, dice que, creo que es en el artículo 1, artículo 2, que los funcionarios docentes tienen que mantener el decoro siempre. En la actividad o fuera de la actividad. Y esta señora no mantuvo el decoro ni cuando le dijo lo que le dijo a los periodistas que estaban en la Embajada de Venezuela ni a los venezolanos que estaban haciendo uso de su libertad. Lo que pasa es que ellos no están de acuerdo con la democracia. Eso está clarísimo. Así que, no sé, yo voy a darle trámite, no sé qué va a ser la Comisión de Constitución. Obviamente yo la integro, veremos qué hago. Tenemos los votos en la Comisión de Constitución. Es poner al país en una situación que no vale la pena. No tienen patente de cosas. Usted lo ve como una jugada política del Frente Amplio. Por supuesto, pero de cuarta. De cuarta. Yo quisiera que estuvieran los dirigentes de otras épocas, los matan. Me imagino al general Sereñi, que me tocó trabajar mucho con él. O a Jaime Pérez, o a Rodríguez Camuso, o el mismo Astori, que está en licencia, no sé, reintegró al Senado desde que juró. Pero estas cosas no las dejaban pasar. Y mientras tanto, porque uno los escucha en el Parlamento y los ve, ¿no? Tenemos excelente vínculo. Bueno, pero a veces no parece así. ¿Cuándo salen a informar, digamos, cómo están posicionados? Parece que se dan bastante. No, no, no. Pero el relacionamiento es absolutamente normal. Yo el martes estuve en la Comisión de Constitución y Legislación con Charles Carreras, con Elian Quechichán, con todo. Y hablamos normalmente. A mí yo ni sabía que lo... Y está fuerte la coalición de gobierno, lo que le quería preguntar. Sí, está muy fuerte la coalición de gobierno. Y se está dando lo que el presidente Lacalle Pau dijo desde el principio, que es, tenemos un compromiso de gobierno, que fue lo que la gente votó. Y fuera de ese compromiso de gobierno, cada partido, como en toda coalición, tiene la libertad de hacer sus planteamientos. Y eso no significa fisuras. Lo que pasa es que el Frente nació como una coalición y un movimiento en el 71. Para enfrentar a la ultraderecha y a la ultraizquierda, fracasamos con éxito claramente. Y encima mentimos a la ultraizquierda en el año 89 adentro del Frente. Por eso es que los que somos demócratas, los que somos moderados, nos fuimos espantados. Más tarde, más temprano, yo me fui mucho antes de lo que la gente piensa, a pesar de que colaboré en el primer gobierno de Vázquez. Entonces, la gente no es tonta. Lo que yo creo que no es bueno para el país, este tipo de cosas, personalizarlas. Estoy cansada de ver pedidos de informes de situaciones personales. Y esta persona es una funcionaria pública. Y encima dirigente sindical. Pero además hay otra cosa. Uno de los grandes cuestionamientos que se le hizo a un artículo modificativo en la red de rendición de cuentas, por parte del Frente, porque además son tan incoherentes, es el tema de la transparencia. Porque nosotros regulábamos un poquito más los datos que el Estado puede proporcionar de determinadas áreas. No votaron en contra, nos dijeron de todo, que estábamos absolutamente con el oscurantismo. Dicen esas cosas habitualmente en sala. Después, ahora, yo no soy de las que estoy de cuchicheo con esas personas. Yo saludo, digo qué tal, cómo les va, soy muy educada. Pero yo sé que dentro del Frente Amplio tengo adversarios y sé que tengo enemigos. Todos los que sean partidarios de las autocracias, que es la mayoría del Frente Amplio, no es mi adversario. Y esta legisladora va a luchar hasta la última gota de su sangre para que el Uruguay permanezca al lado de las democracias. Me pueden hacer y decir lo que quieran. Nunca me callaron, siendo una simple directora de la decisión de misión de la vida imposible, las mismas personas. ¿Tiene posición tomada? Yo veo algunos temas del Parlamento que tiene que trabajar, digamos, allí. Sí, esa es otra de las cosas. Hay que trabajar. Seis comisiones tenemos. ¿Tiene una posición tomada sobre este proyecto de Cabildo Abierto de dar prisión domiciliaria a los delincuentes que cumplan 65 años de edad? Estamos estudiando. Porque ahí está el tema de los militares, estos que están en Domingo Arena, ¿no? Por eso la pregunta. El primero, el que ideó esa situación de Domingo Arena fue Vázquez, en un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Crear la cárcel, me dice usted. Y que fueran condenados ocho o nueve militares de los más execrables. Bien. Lo dice Bertolotti, es prueba trasladada en el expediente de los... Pero le pregunto por este proyecto que está ahora, Diego. Pero por eso le pregunto, te digo, a ver, yo soy coherente, se está estudiando. ¿Y usted tiene posición ya tomada personal? No, ¿cómo va a tener posición tomada personal si no terminamos de recibir a la delegación? Recibimos a las cátedras, la cátedra de Derecho Penal y la cátedra de Derecho Procesal, los dos están de acuerdo. Después recibimos organizaciones de familiares. Yo entiendo la situación de los familiares, tenemos que tener en cuenta, pero el presidente, y yo estoy en la misma línea que el presidente, se comprometió a sí que se mantenga como un tema nacional, el seguir buscando los restos de los desaparecidos. Ahora, yo soy de las que pienso, con los años que tengo, que en algún momento hay que dar vuelta a la página. El Uruguay no puede seguir en los enfrentamientos y en los odios. ¿Pero qué significa dar vuelta a la página? ¿Y la vuelta a la página de la dictadura? Por favor, porque además el MLN colaboró con los militares al principio, después se les dieron vuelta, porque pensaron que eran peruanistas. Pero dar vuelta a la página, ¿qué pasa con el tema de la búsqueda de los desaparecidos? No, eso se mantiene como una causa nacional, pero por favor, eso se mantiene desde Jorge Valle que están tratando. Ahora, dicen que los militares saben, no sé si los que están ahora saben porque eran sargentos, eran cabos. A ver, pero seguro que Mujica sabe mucho, seguro que Rosenkopf sabe mucho, seguro que Fernández Huidobro sabía mucho. Ahora la cosa está cambiando. Leonardo Haber empezó a escribir libros hace años y tuvo que luchar contra el poder. Ahora, además de Leonardo, de Álvaro Alfonso, de mi querido amigo Biersi, con la redención de Pascasio Baez, hay otra sensibilidad en la gente para ver que nos estuvieron mintiendo en muchas cosas. Obvio que la dictadura existió, obvio que el terrorismo de Estado es mucho más grave, pero para las víctimas y para los que fuimos víctimas también todos, porque todos sufrimos, todos sufrimos la dictadura y la guerrilla también. Yo nací en el 53, sigo peleando con las mismas personas, sigo teniendo enfrente en el Senado a las mismas personas, algunas se fueron para la casa, pero no puede ser 50 años. Me lo comparan con el nacismo, por favor, no me hagan comparar con el nacismo porque si no me afilio a la posición de la Comunidad Europea, que equiparó el comunismo al nazismo. Entonces, yo creo que el Uruguay necesita curar esas heridas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora para hacer? Tratar de encontrar los restos de los desaparecidos. Claro, lo que pasa es que no se aporta la información, ya no hay los mecanismos que se han utilizado. Bueno, algunos cuerpos aparecieron, algunos restos aparecieron. Pero no es casual y se sabe además qué pasó, porque Gavazo y Silveira cuando van a los tribunales de honor declaran muchas cosas, lo que pasa es que se sesga. Yo la información y los expedientes se los pasé todos a una persona de mi confianza que los está estudiando. Dicen muchas cosas, cuando fueron a Buenos Aires a buscar los millones de dólares, el OPR 33, después cambiaron el nombre, pero es lo mismo, fueron a Buenos Aires a secuestrar a dos empresarios y el equivalente a hoy serían 100 millones de dólares. Hay investigaciones hechas. Lo que pasa es que... ¿Eso está en actas de tribunales de honor? Sí, claro. ¿Me dicen que la está estudiando, la está revisando? Bueno, yo ya las leí todas. Yo ahora lo que pedí es que una persona que investiga conmigo se pueda profundizar muchísimo más. Gavazo en ese caso, en esos casos dice claramente, en el placar de la casa de fulano de tal, que me encontré con las señoras y los hijos y los trajeron en el primer vuelo, había tres millones de dólares. Entonces, lo que nunca supimos, ni siquiera con Germán, que con Germán investigamos muchos solitos. Germán Araujo. Germán Araujo, que había habido un segundo vuelo. Eso se sabe recién ahora. Sí. Pero eso es que, perdóname, eso lo tienen que estudiar los historiadores. Los que estuvimos involucrados y fuimos víctimas, y otros fueron victimarios, y cuando digo victimarios me refiero a militares, golpistas y a la guerrilla. Lo que pasa es que la sociedad sigue dividida porque nunca se resuelvió el tema. Y porque nunca se estudió en serio. Dar vuelta a la página, como lo dijo. Bueno, porque nunca se estudió en serio, que lo estudien los historiadores. Sí hay historiadores que se están dedicando seriamente al pasado reciente. Y bueno, que lo estudien los historiadores. ¿Qué hizo Europa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Que Alemania y Francia se mataron entre sí prácticamente 30 millones de personas, 40 millones de personas? ¿Qué hicieron? ¿Se pusieron a discutir? No, con los uniformes marchados de sangre levantaron esos países. Y después, bueno, estuvo el tribunal de Nuremberg. Punto. Punto. Senadora, me quedé con unas cuantas preguntas porque se nos terminó el programa. Básicamente es eso. Me alegro de haber aclarado algunas cosas que no se están aclarando. Y hoy leí en un portal que dice que los senadores del Frente Amplio están buscando asesoramiento para ver que me pueden imputar. Tendrían que saberlo ellos como senadores. Porque nosotros como senadores, tanto cuando se trata un desafuero como cuando se trata el artículo 115, tenemos una función jurisdiccional, y se los digo en la cara, una función jurisdiccional similar a los jueces. Pero somos nosotros que tenemos que tomar la decisión. Es política la decisión. Así que a mí, con discursos sesgados, no. El proyecto que estábamos hablando de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, ¿cree que se va a votar ahora en diciembre? No, no estamos en condiciones porque faltan todavía informes y delegaciones. O sea, ya se resolvió que no sale ahora, digamos. Y no es que se haya resuelto. Nosotros vamos trabajando sin apuros políticos. Porque está también la ley forestal, por ejemplo. Bueno, pero eso está en otra comisión. No, bueno, pero es el Parlamento, digo. Claro, sí, 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 por supuesto. Pero la ley, perdón, la Comisión de Constitución y Legislación es la que tiene mayor cantidad de proyectos. Tenemos casi 40 proyectos que hemos sacado muchos. Lo que pasa es que hay determinados proyectos que tratamos nosotros y se aprueba la Cámara que no son noticias. Y no se sabe. Y se han resuelto problemas que el Uruguay tenía como la Ley de Derecho Internacional en el privado pendiente de aprobación desde el año 98. Así que yo invito a todos y especialmente a los periodistas y a los ciudadanos que entren a la página web del Parlamento que están todas las versiones taquilográficas. Todas las versiones taquilográficas. Senadora, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y mucha suerte en su trabajo, además. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo trabajo mucho, eso sí. Me equivoco por eso. En este caso no me equivoqué. Amigos, y de ustedes también me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.